Ya estoy llegando, estoy en 10 10 de 100 Hay 2 más Tony, vea 3 más Se están pasando ya 8 no 9 no 8 son, son 8 o 9 por ahí anda Ahorita nos estábamos dando con gente así Con un montón de gente así Este marido quiere matarme Este quiere matarme, dale Esos que están atrás de mí ¿Cómo se llama este Arda Messi? Esos son los que les quitamos la cacería Ah no, pero yo no estaba todavía así Ah ya, ya, ya me acuerdo Pero no eran cacería Renegados de 4 o de 3 Ojo, torreta Me van a matar, vea Me van a matar Parece que ahora sí se mejoró Vale, me van a matar, vea Vámonos, vámonos, vámonos Como yo estoy parado Aquí es el gato, me quiere matar Está mirando las armas Se le acercan a uno así Como que arma tiene Como haciendo aumento, Tony Sí, es un Es que hay uno con un Knight Pues no es Trae mala conexión con el servidor Qué mierda ¿A ustedes les aparece eso también? Sí, a mí me aparece también A mí también, a mí también Pero el que tiene líder Es que tiene más internet Que Molina Chama Vemos ahora ¿Qué es el puto? No, una horita más acá y me voy Bueno, pónganse en renegado Porque yo voy a ir a comer Putos Espera, espera, que ya sí Ya sí, ¿dónde estás tú? Muy bien No, no, a estos manos A estos manos Más bien a estos Yo voy a Espera, espera, que ellos se pongan Porque el día Estoy llegando No sé dónde están ustedes ¿Dónde está ahí o qué? Cerca Estoy llegando Y creo que ya estoy mejor Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ven Te lo digas Me ganaron entre todos No me salió nada ¿Ahí están Mario? Sí, a mí me están matando Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante Aguante, aguante No tengo su peca de chup Para avanzar ¿Dónde están? Güey, puta Están larguísimos Ya corrieron Ya salieron corriendo Ahí se está dando Ahí se está dando Ya aquí Sí, sí, sí Ahí los paró Los está parando ahí Ahí uno que está que cae Álvaro, 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 álvaro Se murió uno Se murió uno Se murió uno Este man está al lado Sí, le falta un tirito Pero no se deja No, es que tiene como tiene la sucia El rogador Se murió uno Se murió uno ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Cómo se murieron? Sí ¿Cuándo os da aquí? ¿Cómo se da ahí? ¿A dónde? Yari, se es mentiroso Sí, pero ese no son prenegados O sea ¿Qué quiere que matara a todo el mundo? ¿Pero no importa si lo escucháis? No, pero ellos son más que nosotros Son como ocho Pero ahí andan los amiguitos cerca de él. Pero acá a la izquierda hay uno. Aquí hay una cacería bien monstruosa. Necesito comer, necesito comer. Voy a quedarme por aquí. No importa si me matan, siguen ustedes. Tengo una horita de diversión. Pero es que la bronca es que si me quedo aquí se van a poner renegados. Yo también. Voy a tratar de alejarme un poquito. Y no me sigas. Nosotros detrás del patro. Yo corriendo para alejarme. Y ya si detrás de mí un hueón. Y de la puta. Esa es del mercado negro. Si. Lo único distinto es el frente. Cierto. Esa cual es la que se tiene. Ah, la K12. Es la TACUCA. Sí. Tiene como huequitos adelante la mía. Yo no sé. Pero yo siempre. La del mercado negro siempre ha sido mejor. Pero no sé ni qué. Mira renegados acá. No sé. No sé. No sé. Pero por qué. Siempre hay algún puesta sapo de mierda. es que todos son el mismo grupo tony donde el mismo grupo si corre corre vamos para la otra se meten en la mitad malditos no Awww La verdad es que es que en Carmen no como es que toca jugar la zona oscura Awww ¿Qué ha pasado? No se murió Están negados Son dos grupitos Un multigrupo Ahí son dos grupos Y están renegados Ah, ya lo vi Ahí van otro grupo atrás de ustedes Ojo, ojo Awww 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 Ya está muerto ese también Ya está Uy si es super de daño Cuidao cuidao cua Ahora todos me están dando a mí Jajajajaja Ahora hay más a otro Váese, váese Acá hay vida ¡Cayó! ¡Pum! ¡Renegados! ¡Pum! ¿Pero por qué no nos dejan en paz? ¡Dejenos pelear nosotros solos! ¡Puta os! ¡Perro! ¡Me vas a matar! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Matar a alguien que tiene super nadie! ¡No! ¡Yo no! ¡Tan bien que iba! ¡Aquí se mueren todos! ¡Puta! ¡Ya no! ¡Ya no va a aguantar mal! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Hue puta! ¡Me mató! ¡Me mató el perro! ¡Me mató el perro! ¡Me mató el perro! ¡Me mató el perro! ¡Qué! ¡Que yo como muy poquito! ¡No! ¡No! ¡Yo como muy poquito! ¡En la noche! estoy muy gordo voy a dieta yashi a donde se fueron cambio tigre y come que se hicieron yo lo veo que están aquí al otro lado del parque oiga pero los que quedan eran como dos creo tres al final todos se volvieron a poner renegados en los paquetes hay gente de aquí a 170 metros con la chai hue puta yo tengo siglos de que no me sale nada bueno en esos paquetes de mierda aquí hay gente uy ya si atrás atrás aguanta porque me tiene prensado con esa toleta de mierda era el que estaba ayudando a la amiga a que se le pagara por lo matamos el parque están hacia la derecha ahí están es que me quedan segundos de vida me quedan segundos de vida te dicen jajaja ya seguimos mi vida wey yo vivo eso que? la zona oscura es un chiste crees que la zona oscura es un chiste Y así, ¿has mirado cuánto estás pegando en la base? Sí, cuando me tiro todo, el máximo con la SACS, 62.000 el máximo con la SACS. Pues puta, pero ¿cómo llegas a ese daño? ¿Cuánto tienes en armas? 5.100 algo me dijiste, ¿eh? 5.170, ¿no? 7.170. Inestincable, nariz, si tienes dos talentos de... tú tienes dos talentos de crítico. Sí. ¿Cuántos hay de daño? Es raro, man. 62.000 con los críticos. Es raro porque, ¿qué? Mira, el U.S. tiene dos talentos, furia y actitud. Son talentos de crítico. Los demás son de daño, man. Letalidad, brutalidad, ¿qué más? Reflejo, ¿cuál más? Perdonable. Perdonable, bueno, bien, todo bien. Tiene 5.100 algo en armas. Sí. ¿Qué más? Ya, ¿no? Ya, y tengo 457 de dureza. Ah, dureza, sí. Y andas el chaleco de Barrett. Y Barrett. Sí, Barrett. Barrett te da un 10% cuando tienes el pulso. Pero lo que pasa es que el Barrett... 5% cuando me tiro el pulso del pulso. Él da 5, pero cuando tú tiras la vitalidad, el 5% se quita. Porque es cuando tiras la... Pero ahí cojo el daño de la vitalidad. De la vitalidad, está bien, está bien. Y quizás más, pero... No entiendo por qué él llegase tan alto, man. Que o sea... Ahora, como estoy yo, yo no hago ese daño. Yo tengo... Yo tengo 10% más de daño que él. Tony, pero también a saber qué modificadores andan en la arma. Por eso, tiene... Él tiene... Me dijo que tenía en la mira daño crítico. ¿Tienes cuánto daño crítico? 90 y algo. 99. 97. De daño crítico 95, sí. 95. ¿Y de la cabeza? Daño a la cabeza 78. Está prácticamente igual que yo. 78 yo también. Yo tengo 99 daño crítico y 78. De daño a la cabeza. Marín, que ya él quita más que yo. Para yo hacer ese daño que él está haciendo... No, pero... Tengo que hacerme otra configuración. Daño a la cabeza crítico y daño a la cabeza. Sí. Yo tengo daño a la cabeza 111, weón. No, pero es que es porque ustedes usan rifles de asalto. Nosotros no tenemos silenciador. Ah, por la escopeta, por la escopeta. Ya, eso es lo que no entiendo porque llega tan alto los daños. No entiendo eso, man. ¿Por qué llega tan alto? Los cambios son más altos. Yo tengo cada 110. Y los mods no tiene golpe crítico, ya sí. Sí, y al golpe crítico igual yo también. Yo también tengo lo mismo. Pero yo los modificadores no los tengo con golpe crítico, Tommy. Los tiene con nivel de protección. No, no con modificadores, con nivel de protección todo el mundo. Con nivel de protección, sí. Pero hay gente que juega con los modificadores con golpe crítico. Pero entonces quedan sin protección. ¿En serio? ¿Por el que juega? Yo he visto en el video. Pero el que juega por un crítico, o sea, le quita 4, 5, 5% más, buscando a 5 mods. ¿Usted el crítico? Sí, pero te baja la dureza un montón. Te baja la dureza un montón. Por 5 críticos, nada más. Pero es que también depende las piezas como le hayan salido a usted. Porque si ustedes salieron las piezas bien altas, el nivel de protección es bien alto. Quítate tú tus modificadores de... Ponte modificadores que no tengan protección. ¿Qué le bajan a usted? Unos 2%. ¿2% de qué? De nivel de protección los mods. Dos puntos, ¿le pueden bajar o más? No, le bajan como unos 60.000 quizás. 60.000, 80.000. No, 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 pero el amortigua, el amortigua. ¿Cuánto se lo baja? Como 49, 48, 49. Yo he probado. Yo creo que como 50.000, se lo baja como 3 puntos. Te queda como 49. Sí, bajito, demasiado bajo diría yo. Por 5 críticos. No, no, no me saqué el equipo. Pero, Tony, ¿será que el daño del arma que tiene él, el daño base será alto? El mío es más bajo, el mío es más alto que el de él. Tiene más K, Tony. Tiene más K que él. Entonces, esta es la cosa que ya sí siempre ha pegado más que duro que yo, pero él no me sabe explicar. Ni sé, ni yo tampoco cómo pega más que yo. De pronto es el de salvajismo, usted no está usando salvajismo, ¿no? Ahora estoy usando salvajismo y no pego ahora, no pego esos 60 y pico con todo, no pego 67. Pego 57, como estoy yo ahora, 57. Y eso que tengo ahora más daño que tú, porque tengo, estoy usando, este, ¿cómo que se llama? Temeridad. Temeridad es un 8% al daño fijo. Ya. O sea, tú nada más tienes 5 con el, con el, con el, con el barret. Yo tengo 8. Ya, y permanente, ¿no? Que se me quitan cuando tú tiras otra habilidad. No, yo los tengo permanentes. Entonces, no me explico por qué quita tanto, man. De pronto yo tengo más crítico, el crítico más alto, pero usted tiene más daño. Pero es que el crítico te da crítico, no te da daño. De pronto te sube un poquito el daño, pero que, que, si no, no, así todo ese poco de daño. Incluso ahorita. También la electrónica no tendrá que ver cuando me sube, cuando me pongo el pulse. No, porque, ¿cuánto tú tienes de daño, Rince? Cuando me pongo el pulse no, sino cuando me pongo la curación. ¿No tendrá que ver eso? No, oye, tú tienes la misma curación que yo. Yo estoy de 91 mil. Ah, porque el barret te da 10% en la, la primera habilidad que tú tiras, pero después ya no. Eso no es permanente, eso es cuando tiras la primera habilidad. ¿Y tú qué tiras primero cuando vas a atacar? Pulso. No, lo que pasa es que cuando ando con usted lo pongo, porque tengo es torreta. Ajá, usas torre de pesad. Porque estás usando el pulse. A la gente, wow. Ahorita, vamos ahí a la torre, a la base tú y yo, va a probar. Hace esas pruebas para ver. ¿Y yo creo que yo tengo hasta más armas? No, no, estoy cascando como 65, 66. Y yo creo que yo tengo hasta más armas que él. Yo tengo 5,173. ¿Y tú cuándo tienes 5,000 qué? Ah, no, 179, un poquito más. Ah, bueno. Bueno, tiene 6 puntos más que yo ahora. ¿Y qué guantes andas ocupando, Yoshi? Ah, eh, Banshee. Ah, no, que salvajismo, salvajismo. Igual yo también salvajismo. Mierda. Tire, Paola. ¿Con ellos? Sí, con el lado. ¿Quieres saludarlos? Algo debe de tener, algo debe de tener que se está subiendo. Bueno, le va a pasar, le va a pasar a Sejateazor que quiere saludarlos, dice. ¿Así es? Pero tú dices, dejate a todos, díganme. ¿Dejate a todos? Pura guía, Tony. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Pura guía, Jassy. ¿Todo bien? Pura guía, molinólogo. ¿Qué dice él? Pura vida. Pura vida. Hey, ¿cómo estamos? Marido, morida. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, marica. ¿Sabes? Aquí me tiene intrigado, así que madre, sí, hace rato. No, y cuando me pongo el otro guante que me baja la dureza y me sube las armas, fue puta. Quedo cascando con las as como 65. No, claro. Claro, porque aquí... Hola, dice Tigre que cambien de servidor porque aquí no hay nada. Dale, dale. Bueno. Qué lindo, ah. Su sobrino es que, Pantro. No, no, es un carajillo que trajo la sobra mía a vivir aquí. Buenos días. Todo el día se viene a meter aquí a mi casa, hueón. Dice que quiere ser evanista, hueón. Ah. Sí, como dice, hueón. No, yo no tengo idea. Hijos. ¿Qué hacer de ver tan aburrido, madre? Estaba llenísimo. No aguantaron morirse tanto esos perros. Madre, todos los días hago esa Lexington y no me sale, que es un tachareco, madre. Tch. Gashi, vamos a hacer esas pruebas ya, vamos Quiero saber que es lo que tienes Vaya, 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 Mario, Harry, me acompaña a extraer Una, una de los jeles que tengo aquí Mario ¿Cómo? Vale, me acompaña a extraer mientras que ellos van a... Vamos A la base, a probar, señor Transmision jammed Proximity coverage only Tendremos de este para extraer más, Mario ¿Cómo? Tendremos de este para extraer más Sí No escucha este, guau No, es que estaba leyendo lo que Mariano puso Estaba poniendo que dice que... Que piensa que Tony está en Destiny porque va a ir a la torre, dice ¿Esto y qué? Voy a la torre Que dijiste que fueran a probar a la torre Al... Que no estás en Destiny Sí, es cierto, Tony Por tarde, mal dios Me acuerdo, man Hoy ya tengo el Destiny en la cabeza Pero yo creo que Tony está pegando más y no que me ha pillado ¿De qué? Ya si yo hago pruebas todos los días No sabes si que no voy a pillar yo Yo hago pruebas todos los días Cambio a configuraciones distintas casi todos los días Ya está en el salón de pruebas Ya estoy en las cámaras 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 No desde el caja, puto Vamos A ver Ahí cuando estés ahí en el frente Tocas hacer el video para que pille Grábalo, grábalo Ah, pero es que... Bueno, si transmite otra... Ah, tendría que ser transmitido para que... Si transmite, marica Pero nada más ese pedacito Como para que quede en YouTube ese día Se mande a YouTube Oh, no le puedes tomar un video con el móvil No, bueno, vamos a hacer la prueba Yo confío, yo confío en lo que tú me dices O sea, tiramos pulso los datos Con el celular y se lo manda Con el celular y lo manda al WhatsApp Tú tiras pulso y yo tiro pulso Tú tiras pulso y yo tiro pulso Hacemos pruebas ya Con el teléfono Ya si tiene más electrónica que usted Sí, pero... Pero eso no... La electrónica tiene que ver Porque el pulso hace que pegue más duro Es que él no usa el pulso Él usa el mi... Él usa mi pulso Bueno, usa tu pulso Usa tu pulso Ya, lo pone allá afuera Atrás La sala, la sala Me voy a ir a llamar a fracción, puto Vamos Pero dime nada más el daño del crítico Oíste, cuando tiras el pulso y le pegues a la cabeza El crítico... El crítico más alto que me lleva Espérate No, no, el crítico más alto no No, porque ese sería con vitalidad Solo con pulso Para compararlo con el mío Espera mire, te voy a decir el mío Solo con pulso Estoy quitando 51 mil Son... Ese es un puto. ¿Cuánto quitas tú, Yashi? Con el solo pulso. Con el solo pulso estoy quitando 55. Es por la mierda, pero ¿por qué? ¿Por qué? Solo tiraste el pulso con ataque, disparo y 55. Yo otra vez no tiré 55. Si me tiró la curación. Si me tiró la curación, 61.000. Puta, y yo que con el pulso me llega 84 el crítico. Pero es que... Es distinto. Si, porque los rifles son más altos. O a mí me llega máximo 57. Con todo. 57 con todo. Y yo tengo más daño que tú, porque yo tengo una habilidad de daño más que tú. O sea, tengo 10% de daño. ¿No será el barretón? No, pero es que el barretón como te... Solo te da 5%. Eso es lo... Nada más con el puto 5%. O sea, Mario, ¿qué cantidad de NPC es barretón? Sí. Exagerado. Y yo con el... Madre a no el puto. Madre a no el puto. Tengo probabilidad de crítico con la SAX. 29. Y mire, tiene hasta más críticos que yo y eso ya. Daño golpe. Daño golpe crítico 95. Daño a la cabeza 78. Ya. Bueno, yo... Probabilidad de crítico tengo 24. Ahora en esta configuración que tengo. Tengo 99 daño crítico y daño a la cabeza 78. O sea, lo mismo que tú. Solo que tú tienes más probabilidad de crítico. Usted tiene más daño a la cabeza. Un poquito más. Exacto. Me tengo... Un poquito más de daño crítico. Es que el crítico no tiene que ver. Si quieres me pongo más crítico. Pero... Ahí sí. Si me pongo más crítico me bajo el daño a la cabeza. Pero tú tienes las dos cosas. Tú tienes el crítico igual. Pero es por los talentos. Tienes un talento más. Tengo furia y tengo aptitud. Furia, aptitud y qué más tienes. Dime todos tus talentos. Ya le digo. Tienes peor porque me estoy de unir a pan. No puto y dime. No, madre que está en la cabeza. Me madre. Ese Tony está per intrigadísimo. Sí, porque... ¿Cómo es? Es que no me explica cómo pega más duro. No, pero porque es que sale en el PC de marica. No sé. Puta, estamos a matar y matar y matar. No sé, estamos. De pronto se da la escopeta Tony, ¿no? Tiene con masca. Pero ¿cuánto te sale aquí de DPS? En el DPS del arma. Del arma. Me sale 161. 160 mil 875. Bueno, la mía es de 171. La mía es de 171. Pero el DPS no importa. ¿Cuánto vale el base daño de...? Sí, exacto. Esa es una de las comparaciones. Ahora el daño de los K. Dime los K tuyos. El K en este momento lo tengo en 105. Yo la tengo en 110. O sea, yo tengo más... Yo estoy más alto que Yashi en todo. Y él pega más duro que yo. Yo digo que ese es un error que tiene Yashi hace rato. Pero va a ser más. Puede ser, puede ser. Eso. Mira, yo tengo un salito más que... Sí, sí, sí. Marica, maten algo. Dígale a Toni que deje estar pidiéndola. Ja, 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 ja. El que yo era comprobarlo, pero definitivamente no es nada. Vamos a cambiar el servidor, vea. Sí, sí. A ver si no cambió el puto. No era que iba a cambiar. Pero luego... Ah, pues... No hay nada que tú me digas que yo no tenga un poco mejor que... Y además no hay mucho la diferencia. Son como 3.000 o 4.000. No, eso sí es diferencia. Sí es diferencia. Sí es diferencia. Sí es diferencia. De 4.000 en daño. 4.000 en crítico es bastante. Es bastante. Yo lo he comprobado, vea. Pegándole a la gente. Eso le baja bastante. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Imagínate por eso, es que él tiene tremenda configuración, madre. Yo que... Yo que Yashi... No moviera nada. No moviera nada. Es que él está así hace, pero hace rato. Yo me acuerdo. Yo le decía a Yashi, pero como es posible. Y le digo, dime esto, dime esto, dime esto. Nada, no hay nada que yo le encuentre que sea superior. Lo tengo parecido a Tony. Si, él lo tiene parecido. Si, él lo tiene parecido, solo que él usa actitud y yo lo que uso es competencia. O sea, yo le quito actitud y le pongo 10 más al daño. Pero parece que esa mierda no me funciona porque yo hago las pruebas y no. Pero claro, aún así mato. Yo así mato ya. Pero si estuviera pegando lo que es Yashi, hue putas, matara más gente. Matara mucho más rápido. De dos en copetazos. Tony mata un poco de gente y quiere matar más. Ahí entonces. Tengo que tener la máxima glomada, lo mejor posible. Tengo que tenerla algo. Tengo que tenerla acá. y eso me estoy acercando lo de ya si es porque estoy usando con este temeridad porque si me pongo este barret me baja más el daño me baja un 5% más como un 3% más al daño o un 5 oiga lo hizo escuchar ahí me están escuchando si hablando mierda y hablando paja el profesor de y dicho hablando paja bueno vamos ya vamos a armar la última cacería para irme tú te vayas y por qué manera madrugó pero mira aquí somos cuatro y pantro tres que dios que venía que dice gildardo una fugitiva clandestina puta ni me fijé que erasión yo nada le cuento que este servidor como que también está en una amarga vamos a distracción a distracción en la 6 la mujer de quien que me dejaron campo no y así será la será el arma que de la táctica a la a la del mercado negro te dan ese extra de dan de pronto marica pero bueno eso no se si la si la que dicen ahí en la descripción pero no ella no dice nada pero yo estoy seguro que esa arma es mejor que que esta solo que no lo dice el juego ya si buscas en internet aparece cuál cuál escopeta es mejor si la táctica o la de mercado negro pero solo dice pero no dice pero no dice específicamente cuál es la casi siempre hay táctica las del mercado negro siempre son mejores creo yo no pues sí debe ser por eso la verdad es que esa es la única explicación que yo le encuentro de pronto esa arma es como la m8 70 que estaba la 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 personalizada cuál otra estaba pero es que yo creo que la militar la mejor era la de que era como la la como de bombeo esa es como la la personalizada era la mejor la que se veía como actual no era como la antigua la personalizada era la mejor esa era la mejor siempre hay una mejor siempre hay una mejor si no es que uno no sabe por qué siempre tiene algo que ah estoy con molina acá oh aquí esta atrás tu pégame 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 con que te pego con pulso o con máximo daño con todo con todo dos tiritos este que me están pegando ahí te peleen te peleen unos tiros es que me están pegando atrás no se pegue bien hay gente hay guau no sólo somos nosotros espera 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 ah es que tonio está ah es que ya se está afuera el grupo Deja que me cargue la vitalidad. Miramos y después yo le pego y miramos. Yo creo que estamos pegando como igual. Y te voy a pegar con esta configuración y después te voy a pegar con un 10% más al daño. Lo que querían de hacer es los dos pegarme a mí. A ver quién me baja más. Es que ahora mismo está pegando y así más duro. ¿Pero cómo se van a dar entre ustedes si no tienen la misma configuración? Es ilógico. Es que prácticamente la tenemos igual. Pero la dureza también, la dureza. No, no, la dureza no. Ahí sí te pegué ya. Dos, así dos. Pégame tú a mí para que vea. Cómo me vas a bajar. Pero no tan lejos, no tan lejos. El puto de Mario tiró adelante. Igual. Prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, pero... Bueno, sí, que tiré anti-pulso yo. ¿Por qué no le salió? Ey, si no me dio cuenta, tiré anti-pulso. Ah, tiré anti-pulso. Sí, 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 sí. Sí, porque se... Él en número está pegando más duro. Cúrese, Tony. Cúrese, Tony. Espera, espera. Espero que me cargue la curación y le disparo. ¡Viene gente, viene gente, viene gente! Me mataron. Super, super. Ay, madre. Yo era renegado. Si ya se me había pasado. Ah, es que le pegaron al... Cuántos son. Ya pusieron esa torreta de la chimbada. Ya. Ojo, no le van a pegar a... Me están dando a mí, pero a matar, weón. A Yashin, weón. Ay, qué bonita. Una hija de su madre. Oh. Nunca lo matamos, weón. Nunca lo matamos. Nunca, weón. Tenía rato en escuchar nunca, weón. Nunca. Yo se me llevé a uno, marica. Cayó, cayó este. Cargada arma de mierda. Ay, le vi a Yashin. Y Yashin no se puede unir ya todavía. Sí. No lo matamos. Yo maté el súper. Ya cuando Tony no ve, le mata botan más duro. ¿Y cuántos eran? Uy, uy, por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás. Por detrás. corramos de aquí, que van a salir bastantes no me puedo unir, no me puedo unir si no me piste estamos renegados, no se puedo unir no, 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 son NPCs si, si, viene gente, si viene gente, si viene gente detrás de Yashi cobran, cobran, cobran Tony, Tony se volvió, no te volvamos Tony ay, lo mate, marica si, si, si lo mate, lo mate lo mate yo, lo remate yo, marica, lo remate porque, tire mataste a Yashi si, lo remate en el piso ya estoy muerto Y ya estaba muerto con los remates Hola Mario, porque mataron a Tony, vienen por nosotros Vayan, vayanse, vayanse No, voy a utilizar la otra mejor Pero y porque mataron a Yashi, si todos salimos corriendo a la misma vez No, yo me quedé con Yashi Yo me quedé con Yashi, venía uno detrás de él, lo matamos Y llegó otro y mató a Yashi Llegó otro ahí Y al tratar de como yo de retirar una vitalidad Como que tiré un cuerpo a cuerpo y en el momento que murió él, lo remate No, yo ando en un lagazo todavía Voy a abrirle pista más bien ¿Dónde va este puto de Mario? ¿Dónde va? Ah, es que arriba hay gente para entrar No, oye, que están extrayendo Hay unas cosas botadas, aquí volvámonos Apurese puto, no lo vayan a matar Por andar agarrando mierda Estoy detrás suyo No hubo ni un cuarto de segundo Cogiendo esas cosas No, si, si había comido Pero si ya si hubiera estado en el grupo de nosotros Los hubiéramos vuelto a matar a todos Vienen gente cerca porque me tiraron antipulso Por aquí un momento nos lloran a plomo Hay que estar atentos Y no tengo super yo tampoco ¿Y ustedes dónde están muchachos? Me mataron, me mataron, me mataron Ay, güey, puta, me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron Ay, güey, puta, man Yo no pude levantar a Mario y yo no me pude levantar a mí Ay, mira que bonito como la ayuda de Mario Eran tres, eran tres, sí, 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 sí Y uno no lo pudimos matar que le faltaba un culo nada más Eso fue el error ahí Ese fue el error Yo le dejé disparar pensando que ya había caído Y después lo matamos, lo ha pedido ¿Usted vio? Sí Bueno, lo tenemos muerto y usted cayó Y en serio lo maté yo Sí, acá me estoy dando yo con ese, eh Sí, es lo único que te ojo Oiga, ya se vio la Tony, ya sí Y un aceler a ellos No, si yo no pude jugar Ahí va Anthony, van dos atrás, oye Dos, vienen para acá Si me estoy dando con uno Y el tipo estoy dando buena guerra con el tipo ¿Y tú estás renegado? Sí, claro Pero me está defendiendo a mí Ya lo maté, ya maté el tipo ¿Qué es el pucha parte, Yoshi? ¿Qué puto? Que me saquen Me creo que me haría Y uno descontesta, putazo Espérame, solo quiero matar a ese que va ahí detrás del Tony No, yo ando jugando mal desde las seis de la tarde que me conecté Hay que sacarlo a Yoshi para que se pueda poner fugitivo El líder, el líder Oh, ahí viene, viene, viene Me parece que no lo puedo Mira, mira El líder es Tony Pero como es que sí, yo se lo pasé a Molina hace rato Yo se lo pasé a Molina desde el principio A ver, va para acá, Tony, 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 Tony Es imposible, son muchas balas Buenas Vean, se está muerto hace rato Tienen uno atrás que les está dando Ah, le estoy pegando a Patron en la espalda Que hijo de puta, cojas dos bolitas No, viene otro, viene otro Molina por la espalda, Molina Ahí está, salgo, ahorita salgo, ahorita salgo Saca, 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 saca Saca, saca, saca Viene otro, viene otro, viene otro más, man Que perro que es, man Como me mató, man Juega, juega, ya está vivo Me mató y vuelvo a ver Hay cuatro huevos Cáe, cáe, cáe Remátalo, remátalo Buena, buena, buena Por la espalda, por la espalda Oh, madre No, piso Son como, como diez Mira, madre Y salen y salen Corre, Tony Corre, Tony Corre ese culo, salve ese culo No, 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 no se salva Es que son muchos Oiga, pero los matamos un montón De vencidos Matamos un montón Es que, así ando todo yo el día Me pongo en cacería, mato un Matamos un montón, pa, 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 pa Y pa abajo Tienen que correr, Tony No, pero es que Es un mutuo Se pusieron renegados aquí Se pusieron renegados aquí Se pusieron renegados aquí ¿Sabes que lo que pasa? Que en todos los servidores Todo el mundo ya no está farmeando nadie Ya nadie está farmeando No, 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 no Todo el mundo sale a matar Todo el mundo está a matar No, es que como ya no sabe Ahorita no se vive farmear de nada Exacto Entonces, todo el mundo Ya que viene esa actualización Va a estar farmeando Uno se pone y mata Como a tres o cuatro Te caen ese montón De gente de la nada Si, pero vea esto Esto es increíble O sea Ya, ya, fuji Debería darte Darte como algo Del juego Por matar tantos Con cacería O algo así Algo ya No se Algo seguro Por matar tantos Si la pasa Que le den severo equipo O no se Algo Después de que estés En cacería Y matas como a ocho Que te den algo De experiencia extra Una mamadita Una mamadita Si, si, si Al menos Como para Para morir feliz Mira cuantos hay aquí Dos Cinco Y se metieron Siete Ocho Nueve A diez Once 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 hay aquí Once hay más Si Y eso no está Vea aquí viene otro Todavía vea Doce Como es posible Cuentísimo eh Y nadie se se ha renegado Y nadie se se ha renegado Está bueno Si Porque está feo Ese servidor está feo Todos los servidores Praticamente están así Si no están vacíos Están así Tienes de gente Matándose Oye Nos desaparecimos Mamagor 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 Están estallendo aquí en achay Vámonos El dragón invitando una llamada A ver por qué no la invitan Está llena No 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 Somos apenas Cinco Cuatro No a la llamada Porque él está en otra llamada No a la llamada Está Con Saúl jugando a fifa Ah Vamos a los hallantos Lleitos Oye Shhh Vine Sim Están chingados Como Madrid Saben Unck 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 Bien Unck Están Están no me llamas que un puto que esta la gente maricas fijo no maricas yo no creo que me compre ese juego acá estamos jugando a dragon juntos contra otros ya dragon porque se que aquí esto ya dragon por favor en cooperativo? si estamos jugando en cooperativo ahorita goleamos a un mano ya hay putos no era que veníamos para acá oh shit ahí vamos que tal esas nuevas señas estan del putas nada gol que grosiria que paso? las nuevas señas las que van a poner en la actualizacion la de la gallina la que va a arde seguida cuales son las que van a poner? cuando lo mata cuando lo mata como que le dice como que lo señala así con el dedo así varias veces y como que si le dijera te mato y de puta si yo vi una que es la de los puños que te cuadra pati vamos a darnos puños la de la gallina que te hace así guaco ajá le hace así que buena esa y ya dijeron cuando hizo la actualizacion van a quitar unas o sea no 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 la van a meter mas van a meter mas si pero esas son pagas lo único es que es pago un golpe de picha ya me lo digo si porque no se callan huevo entonces pero no creo que cueste tanto eso no doble de drago que cagas pero aqui hay gente y ya se desaparecio tambien esta putada oiga es una chismo a jugar es una chismo a jugar en cooperativo no Cuando uno está ganando, si cuando está perdiendo Ah pues Tienen que tener buena sincronización Porque la mayoría de veces que he jugado Con gente que está así, le gano Vamos a tocar, vamos a tocar como ahorita Si, si, vamos a tocar como ahorita Si, bueno No hay gente en el término ¿Por qué no vienen? Aquí no estoy yo Ay, así se ha renegado el puto de pantro Pero si ustedes toda la vida Venga para atrás puto No, pero Voy corriendo a un maestro Que es el único que hay en todo el servidor Y cogió para abajo el hijo de su madre Y va dejo, y va dejo Claro, weón Ya me van a matar los NPCs, eso es lo peor Oiga, ahorita el cine me puso a reencontro de volumen de groserías que dijo ¿Quién? Ese con el que está jugando Tony Es que, ¿cómo es? Ah, sí, sí De argentino La concha La concha No, era como dominicano Era como dominicano No, no, era argentino No, no, era argentino El otro sí es dominicano El otro que estaba ahí Tony, ¿qué pasó con su amigo el intenso, Tony? Ah, Daniel, está jugando Final Fantasy El intenso, sí Yo sabía, yo sabía que él no iba a durar tanto Y se me estaba extrañando que estaba durando mucho en el juego No, y es que el man hablaba de que le salía una cosa chimba pero que no lo veía como en la zona oscura Miren, 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 le pusieron relegados aquí Él estaba bien armado porque ese servidor se lo ayudó a armar y no le quedó bonito Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Bueno, se formó Pero mientras decía que le salían Severo Zed Ya, 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 lo pusimos hasta nosotros relegados Tienes que ponerlos a prueba, peor ¿De qué le sirve tener Severo Zed para ir a matar en este sernado? Sí, pero es que él no Él no, o sea Él es un novato en el juego ya A esto tienes que darle muchas horas Yo le dije a él Este juego es de oro Este juego no es de ratito Este no es Call of Duty que con un... Con una hora de subes siete niveles No, y con tres tiros se baja un huevo En este juego se sufre mucho, huevo Sí, sí Güey, que en Carlos Dutty Están acostumbrados que en Carlos Dutty con dos tiros matan a un man acá, hombre Acá toca duro Pero este man que sigue derecho como Ina de Madrid No tengo balas Vaya, ahí está en velocidad, ahí está en velocidad, ahí está en velocidad, ahí está en velocidad Y como así que no tienes balas Y el rifle era alto no No, aquí con hora de pase el dragón No sé por qué no No, con ese gordo, gordo hijo de puta de Hammy, que que corra más Ojalá de balas, de balas, de balas, de balas Ojalá de balas, de balas, de balas Corramos, corramos Porque se salió ¿Qué hubo? ¿Qué hubo esto qué? y la que esta gente se soyo estos servidores estan locos despues de estar solos se llega el monton frente de la nada parece que nos metiera en los servidores pero muy duro vi que bastante gente se quieren dar con ellos cayo metase metase o metase y lea de alla cayo 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 uno alla hay me mataron me mataron me mataron no hay vida 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 y yo les dije son muchos no se porque se quedaron ahi no pero si tengo nada de vida no tengo vida no tengo nada cuando muere uno y empiezan a morir los demás nunca mas cuando matamos ahi mas como 100 hijo de putas mas jajaja tipo tabo tipo tally hoffman marioniano marioniano ya no nos esta viendo no se no he visto mariano si nos esta viendo mande un mensaje por favor haga señales de humo madre si a la patra que es madre si a la saul que no sea puto si a la saul saqueme saqueme digale silencio 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 Es duro, Madre Drago, Madre. ¿Cuándo hace un trailer bajando, Madre? Me asesino yo reincha, Madre. Oiga, Mario, ¿usted se fue por otro lado, ah? No, aquí voy a lapar, puto. Preciso el Drago nos da para para allá, jeje. Me pagaron el tiempo, puto. No, qué basura, cómo estamos jugando este partido, Draco. Madre, si llevara botiquines, voy a ir más tranquilo. Pero no llevo ni un botiquín, Madre. Ya, Drago, espere que yo corra, Madre, espere que yo corra. Casi no viene. Manténgala, manténgala, no pase eso de primera. En la derecha hay extracción, Patro. Sí, sí, sigamos directo, sigamos directo. ¿Qué pasó? Yo voy subiendo con Puddy, pero... Andate, vamos, ya casi vamos a bajar, Tony. Pero, ¿por dónde? Por la derecha. Nosotros estamos en la 4 casi. Al otro lado. ¿Por qué no vienen para acá? ¿Por qué no vienen para acá para que los ayude? No tengo ni un botiquín. No vamos a intentar, estamos lejos, estamos lejos. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Vénganse por la calle izquierda, de la calle izquierda hacia arriba. Nosotros vamos a bajar por ahí. Ahorita estamos pasando como abajo de Midtown. Vamos a cruzar la izquierda. Ay, 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 ay. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Pero usted, guaputa, si ronca para chutar en el balón. ¡Qué golazo! Tommy, ¿y usted dónde conoce a esa máquina que estábamos ahorita? Eh, dándonos, mírame, 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 mírame. ¿Dónde? Dándonos plomo, matándonos. ¿En serio, marica? Eso fue lo que se me hizo raro que el man sí lo dijo, pero yo pensé que era pura mierda. No, no, sí, yo... Yo conocía... ¿Usted le dio duro al man o quién le dio duro al man? Sí, él dice que tiene full dureza y dice que lo maté como tres veces. Tiene casi que 500. ¿Y el man que le habló de un... Amigo, no sé. ¿Qué tiene? Es que tiene esa escopeta que la tienes envenenada, que no sé qué. Tienen tres jugadores atrás, siga, siga, vamos a matar este culo, vamos a matar este culo. Hijo de puta, nos van a matar. Ay, no tengo botiquines, madre, madre, madre. Mario tiene vida, Mario. Dámela, dámela, dámela. Se volvió, se volvió Mario, weón. Sí, lo maté, marica. Ey, nosotros le quitamos como a tres allá, de encima. Estamos aquí todavía dándonos con ellos. Yo maté a dos. Cayó, cayó uno aquí. Puto de madre, yo pensé que venía corriendo atrás mío, weón. No. Yo definí, yo definí, no fue definida esa mierda. Ay mierda, si por favor, avísame. Ni cabeceaste, hijo de puta, calvo de mierda, Benzema. Vea. No, Benzema, es Benzema, marica, vea. Debería, eh, debería transmitir, Saur. Para pillarlo. No, eh. No, vea, no paso, pues, de la mitad de la cancha de Lactan y fue puta que me jodí. No. Lo lograste resucitar. Ah, weón puta. Ya está, weón. Chimba, defensa. Bueno, pero se lo quitamos a todos de encima. Vale, si esta gente no llegan yo estuviera tres metros bajo tierra. No, Dragon, si es que es defensa del otro equipo, marica. Me quito el balón a mí. No, ahora es de encima. Ya le va a tomar un vasito con agua, porfa, Fibre. Oiga, si esto es un marica, en otras palabras. Ay, se lo comió. No, pero se lo comió y le que volvió a quedar a ese marica, nada. Tony, viajen rápido, a la 1. Ya lo comió, puta. Ya lo comió, vamos por ahí. 1, ok. Venecha izquierda. A la izquierda. Ah, está lista. Puta, la pase, que mentira. A mí me falta 30 segundos, puto. No me va a dejar morir. Ahora, siga, 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 siga. Es que usted no acompaña, usted no acompaña, marica, vaya. Por si no tengo ni un botiquín, yo. No, la pierde en el momento. No, 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 no. Ando cuidándole, ando cuidándole el culo a Mario, no es. Páseme, toqueme, toqueme. Tóqueme. Sí, sí, tiene el culo, tiene el culo de oro, Mario. Ya me pasó, puto. Buena, puto, buena, puto. Yo hace rato solo y no me la quiso dar. Pero cabecilla, puede ver, es inútil. Pero, déme, 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 maldito individual, no. 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 Pero, ojalá. Esto sí es una hijueputa mierda. Deme, pues. Ahora estamos perdiendo. Y le queda. ¿De dónde están? Tiene fe de que no me dejan salir. Pero, otra, gol. Están abajo, están abajo. No me dejan salir, guau. Qué bros de picha. Al punto de control no puedo ir porque me tengo... Corra. Ah, abajo. Está abajo. Hay que matar el ojo y pese abajo. Uff. Ya, ya, ya fui, hombre. Ya, 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 me deja, ya, me deja. Oficialmente, bajé a 92, Mario. Ja, 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 ja. Qué caza. Me gustó el nivel, qué perdido. Sí, me recuerda la vez pasada que hagamos una mala racha que llegamos como a 80. Sí, sí, sí. Es una época de la escopeta que todos los días no entramos y era morir. Todos los días en la noche, era morir. Yo estoy ap... bueno. Sí, apunto de tirar el juego por la ventana. Sí, 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 sí. ¡No! 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 ¡Dame! 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 ¡Cada vez que usted mate 5 o más de 5 es casería! ¡Dura 5 minutos para que se le quiten! ¡No! ¡No! ¡Llegamos a casería! No pasa de casería 5 es 5 Aunque usted mate 5 es casería Y aunque usted mate 20 Sigue siendo casería de 5 minutos Nunca pasa de 5 minutos No, si da igual No pasa de 5 minutos Lo que pasa es que cada vez que usted mata a uno se le para el tiempo No, es que le estoy explicando aquí a comer queso ¡Ah! Yo pensé que estaba hablando con tu Que a comer queso ¡Ey! Ahí ahí en la dos Con 20 años de jugar este juego Y yo explicando ¡Maricas! Aquí en la puerta de la dos ¡No le da vergüenza a todos! ¡Vamos! 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 Si bien usted nos puede explicar a mi ¡Marica! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pensé que tu me estabas hablando De los 5 muertos para correr y tal No, no, no Estoy hablando de a cejas de atol ¿A cejas de qué? De atol De atún ¿Un atún tiene cejas? De atol, de atol De atol, no sé qué significa Atol, qué puto es un atol Atol De atol como una Como una, como una bebida aquí ¿A qué? Una bebida, una bebida Una bebida, una bebida con cejas ¿Ah? Una bebida con cejas No, es que es una bebida como Como... Caliente Como de harina, sí Entonces, como de... Como de... Como babosa Como... Como gruesa Como espesa Sí Mario si sabe, ¿ah Mario? Usted es de por aquí No, nosotros somos del sur Por eso no entendemos, marica Sí, sí, sí Usted es del otro continente, marica ¿No? Saúl, el puto de Saúl Es de... De... Aqui va uno, aquí va uno, aquí va uno Aquí va uno Aquí va dos, 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 dos No entran, no entran No entran, no entran Que nena Disparad, disparad, disparad Ya está, ya está Ya no pueden entrar Mire, este Hace la entrada y se cae El gigante Por muy buena uno Fugiuë Fugiuë Fui, 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 Fui. Ay, no lo pudieron matar, hijo de puta. Siga matando a Fujitome. No veo ni gorra, no veo nada. Que ni gorra. Ay, quería hacerme aquí donde estaban ellos. Uf. Uy, ¿por qué se fue? No. No, pero que fue puta tarde. Este balón, pero también no lo cogió. Ey, por la espalda, por la espalda. Uy, qué marica este, no me mató ni por la espalda, me pudo matar. Ey, vámonos, vámonos para el... Aquí estamos mal, vámonos para acá, para el callejón. Sí, pero aquí tenemos la gente al frente. Al callejón, al callejón, mira, ahorita hacen miedo irán para acá. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Yo solo tengo un muerto, no es que yo me quede solo. Cuántas huevos. Ahí yo entré, ahí yo entré. Nooo. ¿Qué es eso? No, no, no. Se dejaron matar ahí en la entrada, ya estamos adentro. A mí una granada me mató. No, no, no. Va a piejar el marica Draco con él. No, que como usted sigue. Este es para defender, sí, me parece que es una puta pala en penal. Aquí se están dando durísimo. Oye, qué escándalo se escriben ustedes todos, magi. Sí, jajaja No Saúl, Saúl tal es una lora, valora, mierda madre Una guacamaya, así que no digan ata, no Tana dice que lo silenci No, 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 no Pero ve hasta hijo de puta En vez de cambiar de jugador y me puse el centro Se me pone a mi alrededor Renegado de noventa, marica Ya vamos llegando Ya mataron a uno Apague la luz si quiere Come queso Mira Mira Uy se la cambio Va a tener de 119 Dispárenme dispárenme ya está muerto Está muerto Ay que ni el que hace esos ruidos Es más largo No pero como que yo Como que yo me caeré maldita ahí Fija Vea 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 Voy a empezar a silenciar Yo también voy a silenciar No se puede jugar así Voy ahí Voy a subir el tiempo No es No 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 Me voy Yashi Oh Yashi Puta arquero tan bueno Ay me mataron No 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 era Yashi que tenía el ruido Fue el único que se fue No marica Este man mató a los dos Y Yashi no está jugando con ustedes No 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 se fue Tenía la Si yo no estaba jugando Pumbo No Yashi Mucho NPC ahí Pantro Mucho NPC ahí Mario se nos fue Demando Tienes que mucho NPC Puta mira Que fue eso La bomba De mierda No No pero vea Cross cogió un impulso El hijo de puta Para saltar bien bajito Y será que con la nueva actualización Va a ser retroactivo Todos los Todos los que uno ha matado En cacería Como así Como va a ser retroactivo No me entiendes Que si va a marcar Desde que comenzó el juego Todo lo de las estadísticas ¿Por qué? Yo creo que si Claro No va a ponerse en cero Porque no va a quitar Otros es muerte Es que ahora va a aparecer Cuantas cacerías Ha sobrevivido Uno Cuanta gente Ha matado Uno Dale dale No chuto No chuto Usted sabe Eso es lo que yo digo Que es que en el juego No es chuta Delantero la tiene Y se demora un rato Para chutar Así es con Juancao Y así es con Dino Si usted me lo escribe En la aplicación de Playstation O me lo manda Del Play Si me sale aquí En la pantalla Lógico Si me lo manda Del celular Solo que tenga la aplicación Trabaje bastante Para que se compre un Play Para que juegue conmigo Uy Mario Ahí tiene a uno Usted por qué no me dijo No me he fijado Yo voy corriendo Ah no Es Tony Es Tony Mira Es Tony Corre Corre No estaba fuera Lugares Aquí con los re Arbitro Y él la comió Muchachos Vea Le pitan a un buen lugar Y el arquero Se quedó quieto Y el mismo hijo de puta Este dragón Se la pegó En el palo Ah Es Y jugar en serio Ahora tú No No No. Pero para qué para atrás deas, we hueva inmunda. Ay, tenemos una gasería aquí. Buenísimo. Está revisando. Que solo nosotros cuatro estamos jugando de division, ¿verdad? Tirar a un pulso ahorita. Ojo, ojo, tirar a un pulso. Al frente, al frente, al frente. Ojo, ahí está al frente. Dios. No, marica, y Dragon, ¿qué pasa, pues? ¿Qué? Este es el primer marica que yo... Uno está cubierto con el mundo ahora adelante y se la da a uno. Dragon, Dragon, ya. Si no, silencio, no me silencio a mí, que yo no soy el mejor, pues. Vea, vea. Ay, Jesús. No te va a tocar ni... No te va a tocar ni la puerta, marica. Vienen, 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 vienen. Corremos o qué, homo, lo matamos. Matémoslo. Puta, asmalte, no quitó nada. Cayó, 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 cayó. Me levantaron. Me mataron, no puede ser. Ay, ay. De la espalda, weón. Uy, perdí en dos. Sería que ponía a hacer eso. Y ya para matarlos, mira. Ay, nos mataron a todos. De que si ese pase le iba a salir, usted es un hijo puta iluso. Qué hijo de puta bola. Que la pierda este maldito marica. Ya no salga, salga, salga. No, no. Eso es lo que hay que mostrar. ¿Es donde nadie se dice? Ya lo silencié, a los dos queman magnesio, man. Ahoractoras de la área contaminada. Yo ahorita pa' entrar. ¿Por qué? Sí. Esos putos de Saúl y de... ...de... 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 ...draguita... Oye, atrás tiene uno, no sé si será amigo de allí... Oye, ¿qué hago? Oye... 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 Mario Molina... Mariano Olo no está hoy... Mario Molina... Mariano Olo es otro... Mariano Olo sí... Mariano Olo sí... 87 que estuvo jugando antiel con nosotros... ...no se acuerda... Ya se me tiran a sus peones... No esperes... Oye... 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 Humus le murió, mira... No, ellos lo mataron! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con quién te estás dando fugitivo? ¿NPC? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos cuatro, señor. Ay, la barra. Está ahí hace rato. Solo que no está hablando. Yo me voy a ir de aquí, marica. Ya tengo cientos, tengo tres muertes. Y la barra es de dos muchachos. Gracias por ahí, ahí nos vemos. Espera, espera. Subjetivo, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿No? No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 LLEDsenciel. confía. Llegué. La torreta me detuvo. Jerusalén. Muy tarde. Dice que levantaron a tiempo, ¿no? No, a mí no. Que bien, dice que levantaron a tiempo. No, no, sólo levantó a... A Molina, a mí no. No, 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 no. Están renegados ellos. A quedarles ahorita. No se están dando, no se están dando. No están esperando, mejor. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Nos transfirieron... ah, no. Dispárale, Sony, que no se les va a quitarlo. Ey, que mentira, si ya había muerto. ¡Sja, está calmado! ¡Está logrado con tego que no hacías como capaz! ¡Ah! ¡Ah! Ahora que trabajo, hazlo a comprar un buen interno, ¿verdad? No tengo tortillas. ¡Ah! 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 Eso ya no es jugar ya. Muchos güeyes hay ahí. ¡Ah! 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 ¡Ah!